¡A la ampera! Bueno, como estás muy cortito, no podemos dejar de preguntarte a vos también, bueno, lo que significa y la responsabilidad con la que vas a asumir muy pronto. Sí, tal cual es una responsabilidad grande, un orgullo y bueno, un desafío nuevo para mí que nunca incursioné aquí en la política. Esperamos no defraudar a nadie y que salga todo de la mejor manera. A esto le ponemos mucha voluntad y mucho amor propio, así que va a ser bueno, siempre va a ser bueno. Me sentís representando una nueva generación de políticos y bueno, esto va a ser día a día, ¿no? Porque Argentina, bueno, está conmocionada actualmente, pero bueno, creo que venimos a dar un pasito y que el que después venga dejemos la vara bien alta. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, así dejamos el sector donde, bueno, se están sacando las fotos de recuerdo y vamos a ver si logramos alguna entrevista más. Bueno, Coraza, no, 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 ¿cómo le va, señora? Bueno, usted ha sido integrante, ¿no?, de este municipio durante muchos años. Hoy, me imagino la emoción... ¿Qué dice, señora? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me imagino, bueno, el sentimiento, ¿no?, que debe tenerlo. Veíamos un poco emocionado recién aplaudiendo en el acto. Sí, sí, estoy, la verdad, que muy contento y, bueno, orgulloso de que Germán haya sido electo intendente de Vuelta Grande. Ahora vamos a esperar la asunción el 10 de diciembre. Y, bueno, creo que va a ser una gestión muy buena porque tiene capacidad, es muy inteligente. Aparte, es una persona muy educada que respeta a todo el mundo. Así que, pienso que va a andar muy bien. Usted bien sabe que, bueno, hay muchas cosas que han cambiado, otras no han cambiado tanto. ¿Cómo ve esto de su hijo, bueno, tiene una empresa, si él se acomoda, bueno, de la cual usted pertenece, imagino, ¿cómo se divide ese tiempo? ¿Usted cree que va a dejar su empresa en manos de otras personas y se va a dedicar de lleno al municipio? ¿Cómo lo ve? Yo creo que se va a dedicar de lleno al municipio porque tiene la familia que casi todos se están haciendo cargo de las cosas. O sea que, creo que no va a tener problema. Aparte, tiene personal suficiente como para encargarse de lo que más o menos él estaba dedicado. Así que, le va a prestar la mayor atención al pueblo de Huerta Grande. Muchas gracias, corazón. Por favor. Gracias. 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 Gracias.